Bueno, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar inicio a esta presentación del libro de un amigo. A lo largo de la lectura también es muy difícil, bueno ya lo dice el nombre nuestro contemporáneo, no ser permanentemente paralelismos con el contexto y con la coyuntura política actual. Creo que si lo retomamos y lo volvemos a leer en unos meses y lo comparamos con los titulares del diario o con lo que está pasando, con la interna, con la pelea, con la grieta o con lo que sea que surja en ese momento vamos a encontrar alguna parte del libro que nos dé alguna explicación o nos dé un camino, una guía a cómo esto viene desde hace tantos años básicamente. Cuando lo empiezo a leer y veo que la primera referencia que hace en la primera página es al correo de firmar y al eslabón remarcando que son cooperativas de trabajo, dije ahí cierra todo. Y ahí quiero ir específicamente a un capítulo que me parece un acierto también y un aporte también en este contexto que es el de las mujeres en la Santa Fe Federal. Y acá también conversábamos antes que quiero poner en valor cómo él elige presentar a Stanislao López en su relación con las mujeres. Stanislao López amaba a las mujeres y de ahí hace todo un desarrollo que no se queda en la cuestión de era padre, esposo y amaba a las mujeres, sino que pone en valor el rol que tuvo la mujer, el rol político que tuvieron las mujeres en ese momento en Santa Fe, que también está desdibujado por la historia oficial. El rol desde el aporte económico que varias, aparte no solamente, y eso muy bien, alumno, no solamente en el capítulo de las mujeres, sino que es transversal a todo el libro remarcar en cada capítulo hay alguna referencia, algún aporte también significativo de alguna mujer, en especial, bueno, voy a leer un párrafo que dice, es de recalcar para tener un perfil completo del gobernador que poco antes de fallecer en su último acto administrativo inauguró una escuela para niñas en mayo de 1838 con la convicción de que debían incorporarse como un factor de reforma social. O sea, me parece un hallazgo, digamos, importante también remarcar esto con esta convicción de incorporarse como un factor de reforma social. Estamos hablando de 1838 y poner a la mujer como un actor, digamos, de reforma de esta sociedad me parece que es importante y nos muestra también ese compromiso. Me parece que es una historia muy rica y que es muy reivindicativa en términos de la identidad del santafesino y de la santafesina y también en esto que tiene que ver con lo que se viene, con las discusiones que se vienen, como decía antes, con la reforma constitucional y por todo esto y seguramente muchas cuestiones que va a desarrollar el inteligente de la mesa, el estudiado, es acá el escritorio y el estudiado. Me parece, como bien lo decía, que es un libro oportuno. Es un libro que está en el lugar y en el momento oportuno y creo que todos tenemos que tener el compromiso de difundirlo. Así que bueno, los invito a leerlo, a quienes no lo hayan leído, a regalarlo porque queda muy bien, se los puedo asegurar, como un regalo y también a involucrar a nuestros hijos y nuestros padres en la lectura apasionante de la vida y el aporte, digamos, político a nuestro contemporáneo. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, ante todo, buenas noches. Gracias a Gustavo por convocarme otra vez a una presentación de un texto de él. Más allá del vínculo afectivo que nos mantiene, como formador político de muchos militantes de la ciudad de Rosario, no solo es un formador político, sino también, más allá del soporte ideológico, es un agudo analista político de la coyuntura. Eso lo hemos visto siempre ante alguna consulta, cómo ves que vienen las elecciones, cómo los actores se pueden mover. Pero bueno, el texto, como decía Gisela, es oportuno porque vuelve a reencontrarnos con una figura que uno la tiene vinculada a la infancia, a la primaria, con el viaje a cuarto grado. Pero también como Rosarino, desde la autocrítica, podríamos decir, se da esa permanente disociación entre Rosario, el mito de la ciudad, hija de su propio esfuerzo, con la capital. Y ahí juega Stanislav López, ¿no? Alguna vez, Arturo Jauretche en su medio pelo, un capítulo puso Rosario, capital de la pampa gringa, haciendo esa vinculación y esa disociación que se da entre una ciudad, Arrabal de Buenos Aires, hija del comercio, una ciudad fenicia, vinculada al puerto, y la ciudad capital, donde se da la confrontación, porque ahí reside el poder político. En Rosario el poder económico, en Santa Fe el poder político. Y sobre todo porque una construcción sociológica diferente, Rosario no tiene patriciado, no tuvimos los siete jefes, no hay Candiotis, no hay Cuyen, no se da esa vinculación. Entonces siempre hubo una confrontación política entre el poder económico y el poder político. Es un libro de reencuentro con la figura de Stanislav López y también con el libro de lectura ágil, rápida, simple, pero no por eso menos profundo. Hay categorías propias del análisis político, en los análisis de Gustavo, y se da un juego, porque si bien él tiene una formación materialista, porque proviene del marxismo, de lo cual no reniega. Es importante destacar que pone en ese equilibrio, que se da siempre en el análisis político, que es entender la política, porque este es un libro con una intencionalidad política, no es que se quede únicamente en el debate histórico, a ver si en la batalla, en el tratado del cuadrilátero, o en la primera batalla de Cepeda, en 1820, como se dieron el pacto, no queda en el pasado, tiene un correlato político, rescata la tradición como un elemento venturoso, es decir, la tradición política, la idea del caudillo, nuestras creencias, nuestras costumbres, es un potencial, no cae en el tradicionalismo, pero es algo a rescatar, con su concepción ideológica de la política, la herramienta gauchipolítica, es decir, la intuición, el conocimiento, empírico, son en categorías políticas también. Entender las creencias del propio pueblo como una herramienta estratégica de construcción del poder político. Y entiende, me parece Gustavo bien, que por un lado está entender la política como una lucha de intereses, intereses políticos, por supuesto, intereses económicos, desde ya, más que nada en los inicios de un periodo muy complejo. Si hay historiadores acá, sabrán que después de 1810 y hasta casi 1880, en que se federaliza la ciudad de Buenos Aires, hay 70 años de guerras civiles. Está bien la pregunta que se hace Gustavo, ¿no? ¿Por qué uno va a Tucumán y cuando ve todas las provincias no está Santa Fe? No está Santa Fe, claro, porque nosotros unos años antes habíamos declarado independencia porque éramos parte de... estábamos con Artigas. Ese caos es parte de la estrategia política de nuestro brigadier en tratar de darle una orientación política porque la verdad que es correcta la apreciación que hace Gustavo si no seríamos fácil cuatro países más, entre ellos la Mesopotamia. Pero me parece interesante esa mirada de rescatar lo político, lo cultural, la construcción del poder. Utiliza categorías gramscianas, es decir, sí, es cierto que para ser dominante primero tenés que ser hegemónico, pero ¿cómo se fue construyendo esa hegemonía? En todo un proyecto político, decíamos. Pero hay esa construcción de la hegemonía, yo no le voy a decir cuál es el análisis porque la idea es que compren el libro o lo desarrollara él, pero siempre cuando uno ha abordado este pedido histórico surgen preguntas, ¿no? Más que nada cuando lo aborda con estos escritores revisionistas, también en el Colorado Ramos. Estanislao, nuestro brigadier, era lugarteniente de Artigas, pero entonces fue una traición lo que pasó después de la batalla de Cepeda y una traición tanto de Ramírez como de Estanislao López y siempre quedó esa pregunta, ¿por qué se dio la traición hacia el protector de los pueblos libres? Y pactamos con Buenos Aires. ¿Queda como una traición? Bueno, él en un agudo análisis político, donde está lo económico, la idea de la cultura, la tradición, da una respuesta, no es tan sencillo, sí, da una respuesta en un análisis muy interesante, Gustavo, en ese aspecto. En cada uno de los capítulos está también un análisis político, retomando Indalesio Gómez, de que la política es una opción entre dificultades. Esta opción que tomó Estanislao López es una dificultad y si tomaba el otro camino, era también otra dificultad. Es decir, no hay caminos lineales hacia el éxito político. Analiza bien cuál es la relación de Estanislao López con los pueblos originarios, una idea de confrontación, negociación, donde evidentemente la geografía de la provincia no es la que está acá, no es la bota, no hablemos del impenetrable chaqueño santafesino, los contornos de la provincia no eran tan claros. También está presente en este texto. Y me interesaría también destacar la reivindicación, como uno no sabe de estrategia militar, pero justamente como por qué él fue invencible. Y nadie lo pudo vencer, ni el Manco Paz, ni el propio Lavalle, salvo en una confrontación con Melincué, con los pueblos originarios. Porque justamente era una estrategia que se iba estructurando en torno a la empiria y al conocimiento, a la tradición, al conocimiento del suelo, de las propias personas que eran parte de su ejército. Porque él, prácticamente, era un soldado de ellos mismos, era un referente y lo veían como un par. Por eso el achaco de Sarmiento del gaucho bruto, era un gaucho más. Y en nuestro contemporáneo, porque todavía, como decía Gisela, hace algunos días, legisladores nacionales de diferentes partidos políticos están discutiendo el aporte y los subsidios al transporte. ¿Por qué sigue siendo desigual? ¿Por qué es nuestro contemporáneo? Contemporáneo, porque todavía seguimos diciéndole hidrovía a la privatización del poderoso Paraná. Kilómetros de donde pasan buques y donde se va y entra nuestra riqueza. Ese es un debate que todavía no está puesto sobre la palestra. ¿Y por qué es nuestro contemporáneo? Porque la ciudad puerto todavía reside el poder político en sus tres niveles, y el poder formal y el no formal. Todavía en la ciudad capital de todos los argentinos no hay ningún pasaje que se llame Estanislao López, el gran maldito. Sí tienen puerto Madero, y han puesto una cortada Facundo Quiroga, pero no existe una calle Estanislao López. En Rosario, recién en las últimas décadas, cuando se abrió el puerto, vieron que se llama Avenida Belgrano, después creo que se llama Ilia, Avenida del Huerto, y después se llama Estanislao López, una fracción donde están las Torres Guaraní. Bueno, recién ahí empezó a llamarse Estanislao López, pero Balcarce, que incendió la Villa del Rosario, tenía su calle, y Estanislao López no la tuvo. Y recién porque se abrió esa parte, nuestro brigadier pasó a tener una calle. En nuestro contemporáneo, porque está en la construcción política, en cómo se mantiene, se proyecta el poder, no sólo de los intereses de nuestra provincia, sino del federalismo, está el rescate de una forma de hacer política, de cómo confrontar contra los poderes, contra los imperios, y acá estamos ante un estratega y un gran tacticista. Yo los invito a leer el texto, que no es únicamente una biografía, sino que es un análisis político de la figura de Estanislao López, pero además es un análisis desde categorías de la ciencia política. Gracias por la invitación, y bueno, los invito a leerlo porque es un libro que tiene unas miradas muy originales. Así que gracias, y los dejo con el autor. Primero, buenas noches a todos y a todas. Después de los elogios, a veces cuesta hablar, pero amigos y amigas entrañables que los conozco hace mucho tiempo, bueno, pensamos esta reunión más como una cuestión de amigos que vienen a hablar del futuro del país, del futuro del país, y que van a la historia para buscar lecciones para mirar, para mirar con confianza el futuro. Y este libro es producto de una crisis, una crisis personal, así, llegué a los 50 años y conocí a los que había pasado en la Revolución Rusa, conocía perfectamente la Revolución Francesa, podía hablar con con mucho garbo de muchos pensadores europeos, pero un día me pregunté, pero ¿y cuánto conozco de Santa Fe? Realmente, ¿cuánto? Yo ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad, vi siquiera el nombre de Stanislao López nombrado, nombrado en un programa de historia, y tuve varias historias, o ciencia política, y siempre buscando elecciones, que hizo Bismarck, que hizo Napoleón, que, bueno, siempre buscando ejemplos ajenos, ejemplos que pueden ser muy buenos, pero que no se condecían con esto que Manuel Ugarte llamaba lo nuevo, ¿y qué es lo nuevo? América Latina, esta conjunción de indígenas, de negritud, de criollos, de españoles, después se sumó la inmigración, y posteriormente, y entonces, el gran dilema era, ¿qué? ¿sigo repitiendo los textos de la universidad, sigo hablando del federalista, sigo hablando de la democracia en América de Tocqueville, sigo hablando del 18 grumario de una buena parte de Carlos Marx, o me pongo a pensar por mi cuenta? Lo cual tiene muchas dificultades, porque mirar la realidad de frente, esto como decía Miguel Unamuno, el gran pensador español, hay, en general, los intelectuales en vez de mirar la cara de la esfinge, le miran, voy a usar, perdón, una palabra un poco grosera, los pelitos del culo, es decir, nunca intentan interpretar la realidad, sino que buscan subterfugios para lograr poder académico, poder social, o quedar bien ante determinados auditorios, porque, digámoslo claramente, la figura de Stanilao López no garpa, entre comillas, no garpa, uno lo nombra Stanilao López y te miran, viste, por ahí vos decís Artigas, eh, Artigas, vos Manuel de Rosa, que enfrentó a los ingleses, a los franceses, Mitre, el que adobre de la historia, pero López ha quedado como un caudillo secundario dentro de toda esta historia, eh, desde los textos, eh, vamos a llamar canónicos, pensemos en Vicente Fidel López y en la historia de, de Bartolomé Mitre, y, y bueno, siempre ha quedado como una especie de comparsa, ¿no? El tipo ligado a Artigas en un momento que, que no se sabe bien por qué, eh, firma el tratado del Pilar, el que después queda pegado a Juan Manuel de Rosas, y es una especie de acompañante secundario de, de Juan Manuel de Rosas, esto me, me hizo pesar a decir, bueno, voy a indagar sobre esta figura porque yo, los autores que he tomado históricamente como referente tenían esta visión de López, la visión de un caudillo como llama Julio Irasusta, que era una persona que conocía muchísimo de historia, el autonomista por antonomasia, o un hombre del litoral que pensaba en el ganado más que en la construcción de un poder político, eso son los revisionistas de la izquierda nacional que uno puede leer a Ramos, por ejemplo, y hablamos de José María Rosa, la academia siempre también Revolución y Guerra de Alperindongui también lo pone ahí en un lugar secundario, y entonces dijo, pero no puede ser si este hombre fue el constructor del pacto más importante antes de la constitución nacional de 1853 que fue el pacto federal, que fue obra de López y de un ideolo que no tiene ninguna calle a pesar de que fue ministro en Entre Ríos, que fue ministro en Corrientes, que fue ministro de Santa Fe, Manuel Leiva, que fue de alguna forma el constructor de la arquitectura política de la constitución de 1853. Y que, por ejemplo, José María Rosa, no los representantes del pueblo, así lo deja diciendo que era aburrido, era aburrido cuando daba discursos, después manda un montón de cuestiones secundarias que no reivindican el carácter federal profundamente latinoamericano que tenía Manuel Leiva. Tanto es así, y esto para ir terminando con el tema de Leiva, cuando falleció, ninguna provincia mandó ningún representante. O sea, un hombre que fue el arquitecto de alguna forma ideológico del pacto federal y ocupó un rol importantísimo en la constitución de 1853 y hombre de López, hombre de extrema confianza de Estanilado López es un absoluto desconocido. Pero tenemos la calle de Villamonte que también hizo un desastre en Santa Fe y hizo un desastre en la ciudad de Santa Fe y en Rosario. Él sí tiene una calle céntrica, lo mismo que decía acá el amigo Fabricio el caso de Juan Ramón Balcarce que ni más ni menos incendió la ciudad de Rosario. Estamos acá dos veces. Estamos acá porque vinieron desde Santa Fe en particular Orrego en ese momento a recuperar Santa Fe. Hay que ver también Orrego tampoco jugó en aquel momento después en los momentos de la batalla del Gamonal y todo lo mismo en papel muy decoroso con respecto a Rosario y por ahí un historiador rosarino Miquel Evich lo critica López porque dice que fusiló al capitán Bernal que era el jefe de Rosario porque había liberado a a las tropas enemigas capturadas. ¿Y qué iba a hacer López si fueron a pelearse de nuevo con los porteños contra contra Santa Fe? O sea la medida mínima que tenía que tomar era esa o sea liberó a los capturados que fueron a pelear por Buenos Aires contra la provincia de Santa Fe bueno eso es una de las tantas críticas por ahí que uno encuentra en algunos libros de historia de reputados historiadores o por lo menos conocidos historiadores de la ciudad de Rosario entonces esta figura fascinante que me fue de alguna forma envolviendo yo siempre tenía la imagen de las famosas 25.000 cabezas de ganado que Buenos Aires le da a la provincia de Santa Fe después del tratado de Venegas y que el que refrenda la entrega es Juan Manuel de Rosa todos los historiadores lo toman como un elemento de neutralización y de corrupción por parte de López pero leyendo las memorias de un contemporáneo de López yo recomiendo la lectura de las memorias de Tomás de Iliarte que no evita ningún adjetivo para referirse a los caudillos lo llama la es del pueblo la es o sea la mierda del pueblo los caudillos son la mierda del pueblo y particularmente López quizás encabezando las mierdas que estaba que había en el interior porque lo había conocido Iliarte dice ¿cómo perdimos cómo perdimos el gamonal contra este gaucho? que lo único que se va a hacer es andar a caballo es un tipo y astuto es astuto y nos ganó a nosotros yo que estuve en España estudiando el arte de la guerra Dorrego que estuvo que después estuvo en Estados Unidos es decir a los cultos López siempre le dio una enorme paliza y esto está explicado en un trabajo muy interesante que hay que reeditar de Leopoldo Orstein que fue profesor en la escuela superior de guerra y que tiene un trabajo en 1938 sobre López militar donde lo califica de genio en el arte de la guerra lo califica de genio en el arte de la guerra y que aprendió el arte de la guerra por la misma experiencia no en los libros porque López pudo estudiar formalmente hasta los 14 años donde se incorporó a las milicias pero en la misma práctica sufrieron una enorme paliza los porteños de Cepeda en el Gamonal la batalla a la que se refería Gisela la del mío mío que brevemente la cuento López sabiendo que hay que recordar que la valle venía de vencer a los a los brasileños es decir venía con todo el ornato con todas las tropas y bueno decía paso por Santa Fe le mando una carta absolutamente burlona a López diciéndole no pero esto es un paseo para mí yo llevo a Santa Fe en breve o sea espéreme usted deme batalla que yo llevo a Santa Fe en un tris en un tris entonces López utilizando esa capacidad esa astucia que le daba el conocimiento del terreno el conocimiento del terreno el conocimiento profundo de la provincia lo lleva hasta la zona de lo que hoy son los carrizales Clason esa parte de la provincia creo que es el departamento San Jerónimo si no me equivoco en este momento y hace que la caballada porteña que estaba muy cansada en medio del día pare pare y López le pone los caballos de Santa Fe al llegar al llegar la noche López le pone como una especie de le ata la boca a los caballos los hicos a los caballos Santa Fe los vecinos el morral le hace esto la base los caballos de Buenos Aires estaban reventados y anoche comen esta pastura acá tenemos al ingeniero acá Martínez que me puede especificar mejor que es venenosa y al levantarse de la mañana toda la caballada de Buenos Aires estaba muerta eso si lo hubieran hecho a un agrope dirán que genio que talento que astuto pero bueno casi nadie lo conoce y tiene que ver con el conocimiento del arte de la guerra y López no había leído ni a Clause ni a Sun Tzu o sea había aprendido la guerra en la guerra como se aprenden las cosas por la práctica por la práctica guerrera y además su inteligencia era un tipo extremadamente inteligente y yo decía esto porque son aspectos remarcables o sea fue un guerrero excelente fue también un gran administrador porque en el periodo después del pacto federal donde ahí bueno ahí hay una discusión que yo no quiero entrar porque nos llevaría un día sobre la relación con Rosas desde 1831 hasta su muerte en 1838 pero él se dedicó a desarrollar la instrucción primaria con un colegio que daba latín otro colegio el colegio de niñas que citaba Gisela un colegio que daba aritmética y dibujo es decir se puso a administrar y a recomponer una provincia que estaba devastada porque hay que pensar y hagamos un ejercicio de cómo salió el río de la plata o el virreinato en 1810 y después las guerras civiles que fueron continuando con gran ferocidad hasta la federalización de la ciudad de Buenos Aires en 1880 en ese contexto gobernó Estanislao López ¿lo hizo con mano de hierro? Sí lo hizo con mano de hierro por ejemplo Juan Álvarez que bueno muchos conocerán la biblioteca Juan Álvarez tiene una historia de Rosario de Santa Fe lo critica López porque según él no fue un defensor de las libertades públicas pero yo digo en medio de una guerra civil que libertades públicas podía respetar además Santa Fe estaba lleno de enemigos había muchos rivales también María Novena para citar uno que también era una figura fascinante dentro de la historia de Santa Fe que merecería también un estudio mucho más profundo Come Maciel bueno un montón de Obando que después López lo hace fusilar había un montón de enemigos internos y los externos básicamente los unitarios pero también tuvo enemigos como Facundo Quiroga en general es un capítulo que yo trabajo en mi libro no quiero entrar porque también es un tema muy polémico sobre la relación de López Reina Fé y Facundo Quiroga pero yo creo que el Facundo Quiroga de la última etapa el que es asesinado en Barrancayaco no es el Facundo que se levanta contra Rivadavia en 1820 pero bueno esos son temas que hay que debatir que hay que profundizar y así López va construyendo y digo el ejemplo de Córdoba ¿por qué? porque ante el poder que tenía Facundo Quiroga en el norte y el poder que tenía Rosas al tener la aduana al tener el puerto y la enorme riqueza que tenía la provincia de Buenos Aires López busca un poder estabilizador con Córdoba y Santa Fe esto es muy importante pensarlo pensar en López constructor de política después por razones que serían muy largas eso fracasa los Reinafés son juiciados el más chico Francisco se escapa después muere peleando contra Rosas pero da una idea de lo que Mitre y citaba antes Fabricio llamaba el sistema gauchipolítico de equilibrio que utilizaba López López era una persona que permanentemente cuando se sentía en inferioridad de condiciones ¿por qué? porque si uno analiza demográficamente la provincia de Santa Fe y lo compara con Córdoba lo compara con Corrientes con Entre Ríos y hablemos con la provincia de Buenos Aires siempre tuvo muy pocos habitantes entonces tenía que hacer pactos permanentes o cambiar de acuerdo a la relación de fuerzas concretas y eso es la política una opción entre dificultades por eso a veces a López se lo critica mucho por algunos giros que ha dado pero López era un político realista en el sentido profundo de la palabra o sea tenía una vocación de poder tenía un proyecto que era un proyecto republicano un proyecto federal un proyecto constitucional elbregó y lo dice claramente el pacto federal de 1831 porque se sancionó una constitución escrita donde diga claramente que el puerto de Buenos Aires y la aduana pertenecen a toda la nación no solamente a la provincia de Buenos Aires esa es una diferencia que bueno debatible yo pienso que Rosa siempre tuvo una visión más bien confederal y el caso de López más federal pero bueno de esta forma López fue consolidando un poder que tuvo 20 años llega por medio de un golpe de mano es refrendado al año siguiente por el cabildo establece una constitución una constitución que podríamos decir muy de coyuntura que se llama estatuto provisorio ya el título lo dice todo en 1819 que es muy importante porque es la primera constitución que tiene una provincia argentina o de aquel momento lo que era el virreinato hay que recordar que salvo la experiencia de los Estados Unidos no había experiencias de repúblicas y Santa Fe se da una constitución de carácter republicano con división de poderes donde hay dos puntos que me parecen esenciales a nosotros que nos gusta el término patria grande el artículo 2 determinaba que todo americano era santafesino se le daba la ciudadanía de santafesino y el artículo 13 dice claramente en el estatuto que hay que jurar hay que jurar por la unidad de Sudamérica o sea cualquier funcionario debe cumplir el mandato de la unidad sudamericana esto en general tampoco se resalta demasiado pero pensemos que incluso Manuel Dorrego decía en una carta que mandó al cabildo de Buenos Aires que López refrendaba sus documentos con el término confederación sudamericana ese proyecto que tenía López un proyecto de carácter latinoamericano pero que ya venía de cierta tradición de Santa Fe en la bueno no quiero meterme con los siete jefes y toda la historia la lucha contra los portugueses de Colonia de Libramento en 1680 ese es otro tema pero bueno Francisco Candiotti que fue nuestro primer gobernador quizás fue la expresión de esa burguesía que nos faltó para cohesionar el territorio su fallecimiento al poco tiempo de ser elegido gobernador porque él además tenía un comercio con el Perú básicamente con el Paraguay y con y con y con los chilenos con lo que era con Santiago en ese momento podía haber sido una posibilidad de esa burguesía que nos faltó para cohesionar todo este territorio y después evitar la dispersión que se dio como bien decía Jorge Abelardo Ramos Estados Unidos se constituyó en una nación uniendo a todos sus estados y nosotros terminamos en los estados desunidos de Latinoamérica con 20 repúblicas que en general se miran con mucha desconfianza cuando tendríamos que estar absolutamente hermanados el proyecto de López era el contrario era la hermandad era buscar una conexión con América Latina otro tema que tampoco no quiero esquivarle porque sí que es un tema polémico es la relación con Artigas perdónenme pero estuve resfriado estuve tomando resfrianés y lo deja uno la boca seca ese es un tema muy espinoso en general hay un sector del artiguismo vamos a decir más radicalizado que vea Estanislao López como un traidor directamente por haber firmado por haber estado en Cepeda y no haber obedecido las órdenes de Artigas de declarar la guerra si se vencía si se tumbaba el directorio en ese momento no era de la provincia de Buenos Aires de enfrentar a los portugueses yo creo que la decisión de López y Ramírez fue la correcta y simplemente porque el mismo Julio Rondina que está acá el presidente director artiguista me alcanzó una carta que le manda Andrés La Torre que era el lugarteniente de ni más ni menos de Artigas el que lo acompaña al exilio paraguayo donde él le dice yo estoy en Santa Fe esperando que venga Artigas y nos cayeron 20.000 portugueses eso fue Tacuarembó un verdadero desastre militar y político quedó absolutamente diezmado el artiguismo y ante esa opción porque tampoco estaba totalmente estabilizado el poder del triunfo de Cepeda y los porteños también estaban con idas y vueltas bueno se firmó el tratado del Pilar no se le declaró la guerra pero tampoco López negó la posibilidad de salir en defensa de la banda oriental y esto lo remarco porque en 1823 López hizo un acuerdo con el Cabildo Santa Fe con el Cabildo de Montevideo de defensa que fracasó básicamente por el factor que fue Buenos Aires que no le dio ningún tipo de ayuda y después los permanentes malones esto también hay que decirlo que muchas veces impidieron de los indígenas que impidieron la organización nacional ese dato también hay que hay que ponerlo sobre sobre el tapete que quiero decir con esto que en López había una mirada estratégica realista de la política que me parece que tenemos que recuperar y porque el título de nuestro contemporáneo que quizás sea lo más llamativo porque este no es un libro de historia solamente para mí sino como decía al principio podemos sacar muchas lecciones políticas para la actualidad de la forma de actual y de gobernar de Estanislao López una de ellas es que fue un hombre que fue acumulando el poder lentamente tratado tras tratado así para para decir algo inteligente y ustedes piensen que soy un tipo ilustrado voy a usar la categoría de guerra de exposición de Gramsci no decía Gramsci había dos formas de hacer política una de enfrentamiento global y la otra era de ir acumulando poder lentamente y bueno López lo hizo lo hizo con el tratado del Pilar lo hizo con el tratado de Venegas con esta recuperación de las cabezas de ganado y el dinero que tuvo que dar la provincia de Buenos Aires para poder tener una tropa propia lo hizo con el tratado del cuadrilátero que también fue muy importante porque de alguna forma también se pensó en una zona económicamente articulada yo hago una referencia ahí al pensamiento de Federico Liss que es un economista en general no citado en las universidades pero bueno esa articulación de crear una serie una articulación de estados con un mercado interno propio bueno el tratado del cuadrilátero de alguna forma cuando uno lee su articulado tiene esa orientación y el pacto federal insisto del 4 de enero de 1831 que para mí es lo que va a marcar el granito del aporte de López al federalismo argentino tanto es así que la que estamos vamos a nombrar Urquiza cuando da su discurso en el año 53 dice claramente que aquellos que firmaron el pacto federal de 1879 pueden descansar en paz porque con la constitución del 53 esto se ha logrado una cosa discutible podemos discutir en cuanto a la figura Urquiza pero bueno estaba esa idea de que el pacto federal fue esencial para poder constituir la república argentina tal como la conocemos el otro aspecto que yo quiero remarcar es el federalismo la Argentina sigue siendo un país donde el flujo económico el flujo lo hablemos informativo sigue viniendo de la ciudad de Buenos Aires no sabemos lo que pasa a nuestro alrededor lo que pasa en Córdoba lo que pasa si yo le pregunto a la mayoría de la gente quien fue Juan Bautista Augustos no lo sabe o Pedro Ferré en Corrientes de Pancho Ramírez se conocen cosas así bastante brumosas pero bueno hay un desconocimiento de la historia que tiene que ver también con este acto iniciático que dieron Mitre y Vicente Fidel López que por ahí tuvieron una polémica pero en una carta que le manda Mitre a Vicente Fidel López se jacta Mitre diciendo que más allá de nuestras diferencias hemos sepultado la figura de Artigas y por eso Artigas que a mi entender es una figura a la altura de Belgrano es una figura a la altura de San Martín durante tantos años desapareció en nuestra historia o fue el caudillo uruguayo por antonomasia cuando nos pertenece a todos los sudamericanos no solamente a los del litoral sino que tenía un proyecto agrarista de incorporación de los indígenas bueno todo lo que podemos decir de Artigas del protector de los pueblos libres y además hay que recordar que un año antes del 9 de julio de 1916 1816 perdón el 29 de junio de 1815 en lo que es hoy Concepción del Uruguay es un congreso el congreso de oriente las provincias del litoral que si uno va al acta al acta de Tucumán no están Santa Fe Entre Ríos Corrientes la banda oriental los cordobeses como siempre jugaron en los dos lados estuvieron allá y acá pero bueno ese es otro tema bueno declaró la independencia por fuentes indirectas que trabajó insisto acá el amigo Julio Rondina pero por ejemplo hay una respuesta para no ahondar en el tema que le da Rondolo llama al congreso de Tucumán y Artigas le dice no nosotros ya declaramos la independencia mucho antes que ustedes vayan a Tucumán y declaramos nosotros ya declaramos la independencia de España y de toda potencia extranjera me parece a mi que y por eso también me tomé algún atrevimiento también con respecto a los artiguistas ortodoxos que puse la bandera federal hoy en día la bandera de Entre Ríos acá tengo una amiga enterriana que por ahí siempre me lo remarca pero bueno pero quise también decir esto López con las limitaciones del caso con las limitaciones del caso fue una verdadera expresión del federalismo me parece a mi que eso es absolutamente remarcable y hoy en día donde la reta dice si me devuelven los subsidios yo bajo los impuestos para los porterios y Buenos Aires tiene un nivel de vida mucho más alto que el resto de las provincias también la figura de López aparece en toda su dimensión por la defensa de los intereses federales eso me parece que es remarcable para pensar y creo que hay que darle a don Estanislao sobre todo en nuestra querida provincia el lugar que nunca debió perder muchas gracias aplausos 1.500 pesos y 1.500 y 30% billetera además quiero remarcar porque ustedes van a ver unos dibujos extraordinarios que hizo un amigo un amigazo acá está el hijo del arquitecto Alejandro Moris unos dibujos realmente pero que además representan cada capítulo en forma formidable fue una casi simbiosis porque insisto es un contenido polémico es un libro para debatir es un ensayo histórico como decía antes voy a lo esencial es un libro sin citas sin demasiadas citas podría haber hecho un libro de 500 páginas pero lleno de citas pero no yo fui al hueso a los grandes problemas que plantea la figura de López la figura del federalismo y y todo lo que tenemos que discutir de acá en adelante tomando a este gobernante como ejemplo para para mirar hacia adelante y sobre todo los santafesinos y los rosarinos en particular que lo tenemos bastante olvidado bueno muchas gracias aplausos 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 al panza al salgrito en santa fe la victoria es federal que en la sombra del cabildo está sonriendo y el general que en la sombra del cabildo está sonriendo y el general campillo litoraleño si yo pudiera guerrear a la par de aquellos gauchos que defendieron la libertad a la par de aquellos gauchos que defendieron la libertad brigadier general Don López está a mis laos hoy mi zapate da un canto que nunca nadie te ha dado hoy mi zapate da un canto que nunca nadie te ha dado